Muy bien, vamos a continuar entonces, hablamos ya de hematomas subdurales, hablamos de esa forma semilunar, habíamos visto este bonito diagrama, hablamos que el hematoma epidural ocurre entre la superficie externa de la dura, que es la superficie perióstica, y el hueso, estos son técnicamente hematomas subperiósticos, vemos aquí una fractura, porque los hematomas epidurales generalmente ocurren del lado del golpe, si recordamos que hay mecanismo golpe contra golpe, hematomas epidurales generalmente ocurren del lado del golpe. Se ven en la mayoría de víctimas de trauma severo en la región temporoparietal, la gran mayoría de pacientes tienen un daño arterial, generalmente por la aceración de la arteria meningia media, con una fractura adyacente, sin embargo, algunos de estos hematomas pueden ser venosos, y los hematomas que son venosos tienden a crecer más lentamente, ¿dónde encontramos nosotros hematomas venosos? En el vértice de la cabeza, cuando hay daño en el seno sagital superior, puede haber un hematoma venoso, y también en la superficie anterior e inferior de los lóbulos temporales o la fosa cranial media, por daño al seno esfenoparietal, también podemos ver hematomas epidurales venosos. Y acordémonos que está casi siempre del lado de la superficie del golpe, y en la gran mayoría de casos asociado a una fractura. Aquí tenemos un paciente con un gran hematoma epidural del lado izquierdo, estos tienden a tener una forma lenticular o biconvexa, a diferencia del hematoma subdural, que tiene una forma semilunar, los hematomas epidurales tienen una forma más convexa, porque acordémonos que están bien adheridos, la dura está bien adherida al hueso, entonces es más difícil separar ese periósteo del hueso para formar un hematoma epidural. Entonces aquí tenemos similar a un caso que habíamos observado anteriormente, un hematoma predominantemente denso, pero con áreas hipodensas que constituyen el signo del remolino, que significa extravasación activa en un hematoma epidural. Y este es el caso clásico de un hematoma venoso en el vértice, así es como vemos los hematomas en el vértice de la cabeza, pueden cruzar la línea media y generalmente ocurren por daño al seno venoso, seno hasta quitar el venoso superior, como podemos ver en este paciente, aquí podemos ver dónde fue el trauma en la cabeza. Los hematomas venosos pueden ser en el vértice, ya habíamos hablado también temporales anteriores. Las contusiones son relativamente comunes, aproximadamente un tercio de ellas pueden ser múltiples, son superficiales, son corticales principalmente, acordémonos que la corteza, la sustancia gris es una sustancia bastante altamente vascularizada y también es la que está más en contacto con la superficie ósea, por lo tanto no es infrecuente que nosotros observemos contusiones cerebrales. Si son hemorrágicas y la mitad son hemorrágicas van a ser más fáciles de ver, si no son hemorrágicas lo único que vamos a ver es edema y el edema se va a ver oscuro en tomografía, pero si no son hemorrágicas pueden ser un poco más difíciles de ver, si nosotros hacemos seguimientos uno o dos días después del evento generalmente van a aumentar de número y pueden aumentar de tamaño si son hemorrágicas. ¿Y en dónde las vamos a ver principalmente? Más comúnmente en la parte basal de los lóbulos frontales, aquí podemos ver que hay bordes rígidos, hay superficies rugosas, es un área común para observar contusiones y también en los lóbulos temporales anteriores e inferiores, que también hay pliegues óseos bastante rígidos. Y también estas dos áreas, los lóbulos temporales anteriores y los lóbulos frontales basales son áreas que tienen más movimiento adentro de la cabeza, por lo tanto tienen más chance de ser lesionadas durante un trauma cráneo encefálico. Y en algunas ocasiones pueden, si son corticales principalmente periféricas, pueden romperse y generar hemorragia sobragnoidea o en ocasiones pueden estar asociadas a hemorragia intraventricular, ya sea por laceraciones de venas ependimarias o por laceración de los plexos coroideos, o si hay algún hematoma franco adyacente que se abra hacia sistema intraventricular. Aquí tenemos localización clásica, lóbulos frontales bilaterales, tenemos contusiones hemorragicas, se ven brillantes por la densidad de la sangre y vemos que están rodeados de edema. Lóbulos temporales, podemos ver hemorragias bilaterales. Cuando están muy cerca del hueso en la superficie basal, que es donde tienen a ocurrir, pueden ser difíciles de ver porque están tan cerca del hueso que a veces los podemos confundir con efecto promedio. Como tenemos rodajas de tomografía que son 5 milímetros, a veces incluyen parte del hueso de una rodaja que se ve brillante y si tenemos muy cerca el hueso y la sangre y lo vemos en solamente un plano, pueden ser difíciles de observar y es ahí en donde nosotros podemos encontrar la utilidad de imágenes multiplanares. Digamos, imágenes coronales principalmente pueden ser muy útiles. Aquí tenemos otro paciente donde tenemos una contusión hemorragica del lóbulo temporal derecho, bastante edema circundante. Aquí tenemos contusión con edema en los lóbulos frontales basales. Aquí tenemos el giro recto, giro orbital. Esta línea densa que vemos acá es sangre subaracnoidea en el surco olfatorio. Podemos tenerlas del lado del golpe. Aquí tenemos una fractura desplazada. Para ver fracturas generalmente nosotros usamos una ventana ósea y usamos un algoritmo un poco más definido que este algoritmo para cerebro. El algoritmo para ventanas óseas es mucho más fino, tiene bordes más delineados. Pero podemos ver todavía que hay una fractura acá y aquí hay una contusión hemorragica debajo de la fractura del lado del golpe. También los podemos ver en la superficie contragolpe. Vemos aquí posteriormente que hay un pequeño hematoma subcutáneo. Aquí es donde el paciente se ha golpeado. Y en la superficie de contragolpe tenemos contusiones. Como podemos ver son bastante periféricas corticales con edema circundante. Aquí tenemos el caso de otro paciente. El trauma fue del lado derecho. Como podemos ver aquí hay un hematoma donde el músculo temporal está hematizado. Y aquí tenemos contusiones del lado del golpe con puntos brillantes que constituyen puntos hemorrágicos. Por la contusión hemorrágica hay hipodensidades por el edema. Aquí podemos ver más de lo mismo. Vemos aquí un ligero, un sutil hematoma subdural. Si nosotros utilizáramos ventanas subdurales en este paciente sería más fácil de observar. Pero aquí tenemos un muy delgado hematoma subdural. Y también tenemos en la superficie del otro lado pequeños hemorragias, contusiones hemorrágicas periféricas también. Golpe contra golpe. Siempre que nosotros tenemos un paciente con un hematoma parenquimatoso, a menos que estemos completamente seguros que es de origen traumático, nosotros siempre hacemos una angiotomografía. ¿Verdad? Como digo, a menos que sea claramente traumático. Porque a veces lo que pasa es que un paciente tiene una hemorragia primaria, va manejando, hay un accidente y entra como un trauma, pero la hemorragia primaria puede ser la causante del trauma. Entonces siempre hacemos una angiotomografía para estar seguros de que no haya una lesión subyacente. Y especialmente en pacientes jóvenes, si hoy no hay una lesión vascular. Y también lo hacemos para buscar el llamado spot sign o signo del punto, que lo que constituye es una extravasación de sangre dentro del hematoma. Y es un factor independientemente predictor de la expansión del hematoma y pronóstico pobre del paciente. Este punto que podemos ver aquí, esa es una resonancia. Podemos ver un punto de realce de contraste dentro del hematoma. Es el spot sign. Fue originalmente descrito en angiografía convencional y ha sido estudiado generalmente en angiotomografía. Es por eso que hacemos una angiotomografía a los pacientes que vienen con hematomas. Pensamos que puede haber alguna lesión subyacente. Pero puede verse en cualquier, casi cualquier estudio contrastado y en resonancia. Lo hemos visto en muchas ocasiones. En 2002, en este estudio de casi 270 pacientes, vieron este signo del punto en 30%. Este es en angiotomografía. Los pacientes que tenían el punto de realce dentro del hematoma tenían una expansión media del hematoma de 8.6 centímetros cúbicos. comparados con 0.4 centímetros cúbicos de pacientes que no tenían el signo del punto. Una sensibilidad más o menos del 51%, pero la especificidad es más alta. Es decir, si nosotros vemos ese punto de realce dentro del hematoma, tiene importancia para predecir la expansión del hemislo. Y en este estudio, la mortalidad a tres meses, 43% en pacientes con el punto, el signo del punto, versus 20% en pacientes que no tenían el signo del punto. Y esto ha sido validado en muchos otros estudios diferentes. Y el último tema que vamos a tocar va a ser el de la hemorragia subaracnoidea traumática. Y siempre estamos tratando de buscar hipertensidades por sangre aguda. La hemorragia subaracnoidea traumática, si nosotros la comparamos con hemorragia de origen aneurismático, la de origen traumático tiende a ser más localizada y en menor cantidad. Por lo tanto, casi nunca vamos a ver vasoespasmo. Vasoespasmo lo vemos con hemorragias extensas generalmente por estructura de un aneurisma. A veces puede ser por extensión de contusiones que se abren como son periféricas, o pueden ser también en pacientes que tienen atorcia cerebral, principalmente pacientes como hemos dicho de edad avanzada, como hemos hablado que esas venas puente que transcurren a través del espacio subaracnoideo están estiradas. Si sangran hacia el espacio subtural, tenemos un hematoma subtural. Si sangran en el espacio subaracnoideo, podemos tener sangre en el espacio subaracnoideo. Y los escáneres en las tomografías más modernas, en una persona con experiencia, la sensibilidad para detectar hemorragias subaracnoidea es casi del 100% en las primeras 6 horas del icto. Pero a veces puede ser muy sutil, como observamos en este paciente. Vemos aquí los sulcos del cerebro que tienen que estar llenos de líquido cefalorraquidio, que se ve oscuro, tiene densidad de agua. Y aquí podemos ver ligeros líneas hiperdensas dentro de los sulcos que constituyen pequeñas áreas de hemorragia subaracnoidea. Y en ocasiones, si tenemos duda, lo que podemos hacer es generar secciones más finas, de 0.75 milímetros. Y no es necesario imprimirlas, podemos irlas a hacer al escáner. 0.75 milímetros van a ser secciones más ruidosas, ¿ya? Porque lo que nos dan a nosotros, digamos, son 4 a 5 milímetros, es un promedio de muchas secciones finas y, por lo tanto, se ven más suaves. Pero las secciones más finas se ven más ruidosas, pero nos dan más resolución espacial y nos pueden ayudar a aclarar dudas si tenemos alguna pregunta de si hay hemorragia subaracnoidea o algún hematoma pequeño. Y también las reconstrucciones coronales y axiales también nos pueden ayudar al respecto. Aquí tenemos otro paciente, una tomografía axial, donde podemos observar. Hay pequeñas líneas hiperdensas que entran a los sulcos. Una pequeña cantidad de hemorragia subaracnoidea postraumática. Si podemos ver en la superficie contralateral, hay un pequeño hematoma subdural. El paciente tiene aquí un hematoma subcutáneo. Vemos el hematoma epidural. En la fosa posterior, no son tan comunes como en el compartimiento supratentorial, pero podemos ver que aquí hay una fractura a la par del hematoma, hemorragia subaracnoidea. Hemos dicho que generalmente no son tan extensas y son más localizadas comparadas con la hemorragia aneurismática. Es un paciente con hemorragia más extensa, pero hemos visto que tiene un trauma bastante, bastante severo en donde hay fracturas con minutas y desplazadas del calvario posterior. Vemos aquí que hay un hematoma subcutáneo. Este fue un trauma en la parte posterior de la cabeza. Vemos aquí que hay bastante hiperdensidad en donde los surcos deberían de estar llenos de líquido cefalorraquido y por lo tanto deberían de verse oscuros, como estos surcos que vemos aquí adelante. Estos surcos se ven brillantes porque hay hemorragia subaracnoidea. Y también podemos ver que el falx del cerebro está demasiado grueso porque hay hemorragia subdural a lo largo del falx del cerebro. Hemorragia subdural, hemorragia subdural del lado derecho también, delimitada por el pliegue de la dura, un paciente con trauma cráneo encefálico. Y para terminar vamos a hacer un pequeño resumen. Hemos hablado de la absorción de los rayos X a través de los tejidos, de qué tanto sea esta absorción y cuántos fotones reciben los detectores. Vamos a nosotros a generar nuestra escala de grises. Hemos hablado de los valores de atenuación del agua siendo cero, aire menos mil. Eso nos va a permitir a nosotros crear una escala de grises. Esa escala de grises la vamos a poder manipular según el uso de ventanas. Hemos hablado que las ventanas tienen un centro donde vamos a poner nuestro centro de la escala de grises y tienen una amplitud que nos van a permitir a ver el rango de unidades Hounsfield que nos van a presentar ciertos tejidos. Y si algún tejido está fuera de ese rango, no lo vamos a poder diferenciar bien de otros tejidos. La densidad de la sangre, hemos hablado que cuando está recientemente extravasada en un hematoma va a ser isodensa al cerebro. Y el hematoma cuando se va formando en un coágulo y va perdiendo agua y suero y se va contrayendo o va aumentando de densidad. Hablamos que si tenemos un hematoma hiperdenso con áreas hipodensas dentro de él, lo que hablamos del signo del remolino, son áreas de extravasación activa que predicen expansión del hematoma. Vimos ese diagrama en donde hablamos de cómo se forma un hematoma subdural, cómo se forma un hematoma epidural. El hematoma subdural hablamos que se forma entre la dura interna, la capa interna de la dura y la sustancia de la aracnoides tiene una forma semilunar o forma de creciente y que no cruza la línea media por esos mismos pliegues de la dura interna, el hematoma subdural. El hematoma epidural hablamos de que está, ocurre entre la capa dura externa o la capa perióstica y el hueso que está, la capa perióstica es fuertemente adherida al hueso y por lo tanto está delimitado por las suturas, pero sí puede cruzar la línea media. Hablamos también de algunos de los signos del remolino en hematoma epidural. Vimos algunos casos de herniación subfalsina que por la proximidad de las arterias cerebrales anteriores al cíngulum o al giro cingulado puede resultar en isquemia de la arteria cerebral anterior. Cuando hay herniación mucal por compresión de la arteria cerebral posterior contra el puente nos puede producir isquemia en la arteria cerebral posterior. Vimos algunos ejemplos de contusiones, vimos que son comunes, la mitad son hemorrágicas y no son hemorrágicas. Lo que vamos a ver son áreas de hipodensidad o de baja densidad en el cerebro. Vimos por qué son más comunes en los lóbulos temporales anteriores y lóbulos frontales basales que son superficies óseas duras y rígidas y son áreas donde hay más movilidad del cerebro. Y también hablamos del signo del punto, que es un signo que ha sido validado como un predictor independiente de expansión del hematoma y un pronóstico pobre con un aumento de la mortalidad a tres meses después del evento. Y por último vimos algunos casos de hemorragia subaracnoidea traumática. Hemos visto que esta no es tan extensa como la hemorragia que ocurre por ruptura de aneurismas y que casi nunca va a estar relacionada con vasoespasmo. Y hemos hablado de la importancia de obtener angiotomografías en pacientes que se presentan con hematomas cerebrales a menos que la hemorragia sea claramente por un evento traumático. Y con eso voy a terminar. Les agradezco mucho su atención. Y si hay alguna pregunta, con mucho gusto podemos discutirla. Una pregunta. En cuanto al protocolo que utilizan ustedes en los tratomas subdurales bilaterales crónicos para una angiotomografía, ¿lo utilizan o no? ¿Cuándo son isodensos, por supuesto? No, generalmente hacemos angiotomografía cuando hay hemorragia aguda, generalmente parenquimatosa, especialmente en pacientes jóvenes. Cuando pensamos que puede haber una lesión, ya sea una lesión vascular, principalmente en pacientes jóvenes, o si es un paciente mayor, estamos pensando en gastasis o tumores, por ejemplo. Pero en demás hematomas subdurales, generalmente no hacemos angiotomografía. No se hace. Bueno, gracias, doctor Zamora. Bueno, hemos escuchado muy atentamente su conferencia. Muchas cosas nos va a ayudar, ¿sí? Entonces, le agradecemos mucho. Gracias a ustedes por su atención. Y cualquier otra cosa, ya saben que estamos a la orden. Tal vez alguien les pueda hacer llegar mi correo electrónico y siéntanse libres de enviarme, si tienen alguna pregunta que se les ocurra después o quieren saber cómo se hace algún protocolo en específico. Con mucho gusto yo les puedo mandar los parámetros o los detalles de cualquier aplicación. Ya, sí, sí, doctor. Muchas gracias. Para terminar, es un gran gusto. Gracias.